... ¿Qué tal? Muy buenas, se encienden los focos una semana más de Jaleo, el programa de Flamenco de Onda Cádiz Televisión. Y ya han visto, lo bien acompañada que estoy hoy en el tablao de nuestro programa por Chico Javier, organizador de eventos en la isla, en San Fernando. Hola, Chico, ¿qué tal? Hola, Laura, encantado de estar aquí contigo siempre. Bienvenido a tu casa, nos vas a hablar de la organización de esa octava edición de la isla Ciudad Flamenca, que va a llenar el verano de San Fernando de Arte Flamenco. Sí, eso es. Pues enseguida vamos contigo, Chico, vamos a conocer algunos detalles de la actualidad antes de adentrarnos en la programación del festival de la isla Ciudad Flamenca. Vamos a hablar de Cádiz en danza, porque ya se ha presentado la vigésima primera edición de esta cita con el baile que tendrá lugar en la capital del 10 al 17 de junio y que llenará un total de 18 espacios de baile con la participación de 36 compañías internacionales que presentarán un total de 59 actividades. La cita ha sido presentada en el Espacio de Cultura Contemporánea de Cádiz por la concejala de Cultura y Fiestas Lola Cazalilla, junto a representantes como la Edil de Turismo Montemayor Mures, la directora del Instituto Italiano de Cultura de Madrid, María Luisa Papalardo, el director de Teatros de Cádiz, Pepe Bayona y Lorena Benot, directora del festival. Dentro de la presencia flamenca, el festival presume de contar con uno de los nombres más importantes y de referencia del panorama nacional. Premio Nacional de Danza 2010, Premio Max 2015, 2017 y 2019 y León de Oro en la Bienal de Venecia en 2022, entre otros galardones. La malagueña Rocio Molina presentará el 14 de junio su Afondo Riela, segunda parte de su triología sobre la guitarra. Además, dentro de la programación dedicada al flamenco también estará María del Mar Suárez, la chachi, con su taranto aleatorio en el Castillo de Santa Catalina el domingo 11 de junio a las 9 y media de la noche. La artista además ofrecerá una clase magistral en el Centro Flamenco de La Merced. Por último, destacar la presencia en la inauguración del Conservatorio de Danza Maribel Gallardo, que ofrecerá el sábado 10 de junio su apuesta al laberinto en la Plaza de la Catedral a las 12 del mediodía. Para consultar venta de entradas e inscripciones se puede acudir a la página web www.cadizendanza.es. Y continuamos celebrando noticias buenas para el flamenco porque el Club de Embajadores de la provincia de Cádiz en la novena edición de estos galardones honoríficos ha aprobado por unanimidad la designación de Rosario Flores como embajadora de la provincia de Cádiz 2023. Ahí la vemos. En la inauguración del museo dedicado a su madre, con raíces gaditanas y fuertemente vinculada a la provincia, la artista ha manifestado al Club de Embajadores que está encantada con el nombramiento y con la bienvenida de sus compañeros embajadores. Rosario Flores se unirá a los artistas y empresarios que conforman el Club de Embajadores de la provincia que cuenta en sus filas con referentes tan importantes como Álvaro Domecq, Fernando Onega, Alejandro Sanz, Joaquín Sánchez, Miriam Reyes, Sara Varas, Jan Decler, Niña Pastori, Ángel León, José Mercé y Pepe de Lucía. El nombramiento y la entrega del símbolo de embajadora otorgado desde la iniciativa privada se llevarán a cabo en los últimos meses con la complicidad de los embajadores y embajadoras de la provincia de Cádiz. Nuestra enhorabuena desde aquí también a Rosario Flores por ese título de embajadora de la provincia de Cádiz. Y ahora sí, hablamos de uno de los principales eventos, citas dedicadas al flamenco que va a tener lugar durante la temporada estival. Hablamos de esa octava edición de la isla Ciudad Flamenca. Y qué mejor persona para hablarnos de toda la programación y de lo que va a suponer esta cita que Chico Javier, organizador de este evento. Chico Javier, muy buenas. Buenas, muchas gracias por invitarme a tu programa. Muy buenas de nuevo, te saludo porque vienes a hablarnos de una edición, la octava, de esta isla Ciudad Flamenca que como decimos va a ocupar diferentes espacios del municipio gaditano durante todo el verano prácticamente. Sí, empezamos después de la Feria del Carmen y de la Sal, que claro, dejamos que sea el 16 el Día del Carmen, pues todo eso dejamos unos cuatro días de resaca, digamos, ¿no? Y ya empezamos pues desde el 21 de julio hasta el 31 de agosto, pues empezamos con el festival en distintos espacios que van desde el Parque Almirante Lobré, el Auditorio, que da cabida a 3.000 personas, hasta la venta de Vargas, hasta una Alameda que da cabida a la Alameda Moreno de Guerra, las Callejuelas de Camarón, exposiciones que va a haber también por distintos bares, intentamos que balcones, vamos a un balcón en la calle de las Cortes, el balcón de la venta de Vargas donde va a cantar nuestro querido Emilio Florido o Miguel Rosendo junto a Jesús de Lucas, o sea, intentamos que sea una programación muy abierta y claro, intentamos dar a conocer el flamenco, ¿no? Y a dar el conocer al flamenco de aquí, ¿no? Y mucha gente que pasa por la ciudad o que pasa por distintas ciudades de la provincia de Cádiz, como Chiclana, demás, ¿no? Pues siempre sabe que hay algo de flamenco en San Fernando. Ya eso es algo que los recepcionistas de hoteles y demás nos han comentado, ¿no? Dicen, nosotros siempre le mandamos a San Fernando cuando le preguntan un flamenco porque sabemos que ahí hay algo de flamenco, ¿no? Ahora desgranaremos un poquito más esa programación. Chicos, pero me gustaría que hicieras un pequeño balance sobre lo que supone celebrar ya la octava edición de este festival. Pues bueno, ya que tú hayas dicho que es uno de los eventos más especiales del verano, la verdad, que tú, Laura, del programa Aleo, que para mí es uno de los programas más importantes que hay de flamenco, digas que es uno de los eventos especiales del verano de flamenco, pues ya para mí eso me llena mucho, la verdad. Hemos conseguido después de ocho años, son diez, pero hubo dos de pandemia, como todos sabemos. Aparte, el festival tuvimos que pasar dos años porque es un festival muy cercano, es un festival de calle, no es un festival que pudiéramos hacer en un teatro y dejar las localidades como se hacían en los teatros después de la pandemia, ¿no? Con espacios entre una y otras personas, ¿no? Entonces no podíamos hacerlo, ¿no? La verdad que el balance es bastante positivo, ¿no? Viene mucha gente de fuera, viene, como te he dicho, gente que viene a la provincia de Cádiz, porque ya Cádiz es una provincia de moda, ¿no? Personas de toda España y de muchos países vienen a Cádiz de toda la provincia, a Conil, a Chiclana, a Cádiz capital, ¿no? A San Fernando. Y, bueno, nosotros damos una opción más de flamenco, ¿no? Una opción para disfrutar del flamenco. Una persona que no conoce el flamenco y dice, bueno, voy a ver flamenco y se encuentra en la Alameda a la escuela de Cante de la Peña, el chato de la isla de Águila de Bejer, y después se va súper contenta. Ha conocido el flamenco, ¿no? Ha conocido lo que es una soleada, lo que es una alegría y demás. Y la verdad que el balance de los ocho años, pues, es muy positivo, sobre todo por eso, ¿no? Hemos ido ganando público, hemos ido ganando muy buenas críticas, ¿no? Y hemos también enseñado el concepto que tenemos de festival. No es un festival que queramos traer a una cosa especial que ha hecho tal artista súper y queremos meterla a un teatro y que nos la presente a cierta cantidad de personas, sino queremos que sea como... Cercano. ¿Cómo? Cercano. Cercano. Como cuando te va el pópulo a ver las chirigotas. Algo así, ¿no? Pero también vas a ver a Pedro el granahíno. Sí, sí, ahí vemos, mira, chicas, hablando de algunos de los nombres que van a estar presentes en ese festival, vemos dos de los momentos más especiales, ¿no? Que vamos a tener durante la cita flamenca. Uno va a ser la inauguración, donde vamos a tener, como dices, a Pedro el granahíno y a Remedios Reyes. Y otro va a ser la noche... Y a Niño del Parque. Y otra, La Noche Flamenca en el Parque. La Noche Flamenca en el Parque, que bueno, yo estaba ahí cuando... Pero más hay que buena inauguración. Ahí está, esa es la inauguración, que será el 21 de julio en el Auditorio del Parque, es gratuito, allí pues tres grandes. Para mí el Niño del Parque es un mítico de San Fernando, sacó discos en su época, que se vendía discos. Un embajador, ¿no? De esa noche como inauguración, evidentemente. Claro, siempre intentamos utilizar, ya que no nos reciben muchos festivales por muchos sitios, la verdad, a los cantadores de San Fernando y a los artistas flamencos, pues bueno, siempre intentamos incluir a artistas de San Fernando, ¿no? Aparte de las embajadoras grandes que tenemos como Niña Pastor y Saravara y demás, pues siempre intentamos incluir a algunos de estos artistas en esos grandes carteles. Por ejemplo, de Jesús Méndez y Antonio Reyes. Esa noche flamenca. Es la noche flamenca del parque, que ya es una noche mítica, hay dos noches que son tradicionales ya dentro del festival y una es la noche flamenca del parque, que hemos educado a las personas, ¿no? A que escuchen un concierto de flamenco puro y... De Artejondo. Artejondo, así, sin flamenco fusión ni nada. Y ahí hemos conseguido, estábamos ahí dudando entre Antonio Reyes y Jesús Méndez, pues al final decidimos meterlo a los dos y van a hacer algo que han realizado en las bienales anteriores, en la Bienal de Sevilla y en la Bienal de Flamenco de Málaga también. Y ahora pues lo van a hacer en la Isla Ciudad Flamenca, que es unir sus dos voces al final en un mano a mano, ¿no? Digamos, ¿no? Y otra noche que tenemos pues es la noche de baile flamenco, ¿sabes? Que siempre pues tenemos varias representantes de la isla y después una bailadora de... que nos parece una figura especial, ¿no? Como por ejemplo en otras ediciones hemos incluido a Macarena Ramírez o Antonio Canales y bueno, y este año tenemos una bailadora que nos venía gustando mucho y que te lo voy a decir aquí, vamos. Es Claudia Ladebla, no sé si la conoces, de Granada. Y este año va María Guerrero, Claudia Ladebla y Paula Moreno. Otra bailadora, son bailadoras de conservatorio, de San Fernando, están trabajando mucho en su carrera y bueno, queremos darle su sitio en el parque, Punta Claudia. Es un festival que este año se va a centrar más que nada en el cante, ¿no? Es algo que también tenemos que subrayar, chicos. ¿Queréis poner en valor, ¿no? A las grandes voces que tenemos dentro de la provincia de Cádiz en el panorama artístico? Estamos viendo algunas imágenes, por ejemplo, de Pedro el Granahíno, ¿no? Que va a ser que va a ser encargado de esa inauguración. Es algo que en lo que quería focalizar, ¿no? La atención del público este año. Sí. En el cante, tener las grandes voces, ¿eh? Que tenemos como representantes en la provincia. Sí, es cierto que el año pasado inauguró David Nieto, ¿no? Que inauguró con un espectáculo tabú, con su espectáculo tabú y inauguró el festival. Y este año, pues, queríamos inaugurar con el cante flamenco. Y sí, es verdad que le damos mucho sitio al cante, ¿no? Este año, al cante puro. También desde los balcón y demás. Pero bueno, por ejemplo, tenemos un escenario, que es el escenario de la venta a Vargas, que aunque parece que no, pero es un escenario. Ahí, por ejemplo, cuando te vas al flamenco en Fire o a cualquier... Siempre tienen el hotel, no sé qué, que hace... que es un escenario y lo llaman otro escenario más pequeño, de unas 70 personas, pues nosotros ahí es donde vamos a hacer todo el baile flamenco. Ahí va a ir Titiflores, va a ir Saray García, va a Jesús Elmo, van, pues, todos los grandes bailadores que tenemos en esta provincia de Cádiz, ¿no? Que van a pasar por ese escenario. Me gustaría también destacar uno de los espacios, ¿no? El patio del turco. Bueno, ahí se van a ofrecer también espectáculos que van a tener gran importancia, ¿no? Dentro de esa programación. Chicos. Sí, el patio del turco fue un descubrimiento interesantísimo que el año pasado hicimos. Mira, hablando del patio del turco. Ah, sí. A Paula Sierra, ¿no? Que va a estar dentro de ese espacio. Es un espectáculo. Paula Sierra va a hacer una cosa especial para ese día. Se llama Íntimo, un espectáculo. Paula también está estudiando danza clásica. Es una bailadora en la que creemos bastante, ¿no? Desde siempre. Recibió un premio Topuli a Juventalento. Y bueno, y esta chica, Paula Sierra, este año queríamos que le habíamos propuesto hacer algo especial y con la danza clásica que está estudiando y todo ese tipo de cosas va a hacer un espectáculo dedicado a ese lugar del patio del turco. El patio del turco es una casa antigua de 1860 que tiene un patio, es uno de los patios típicos de la isla, un patio acolumnado con un pozo en medio. Y el año pasado hicimos allí Nuno García, Tito Alcedo, hicimos Juan Manuel Fernández y la verdad que se crea un ambiente precioso, ¿no? Estás en un patio antiguo, tenemos una pequeña entrada, una pequeña aportación y hace que el público se introduzca en una atmósfera preciosa, ¿no? Y este año pues también tenemos allí a Sandra Carrasco y David de Araal que están en todos los festivales ahora mismo. Están en la Suma Flamenca, están en la Noche Blanca de Córdoba y otra noche nos va a hacer Antonio Elizana. Un cartel con grandes figuras, como dices, Chico, y por lo que me comentas, ¿no? Es un festival que busca el derroche, ¿no? De arte flamenco, pero también busca marcos incomparables donde pasar un rato apetecible, ¿no? Que acompaña el arte con ese lugar, ¿no? Que apetece también en la temporada estival. Claro, yo no dejo de pensar que San Fernando es una ciudad preciosa, ¿sabes? Y tenemos que seguir enseñándola, ¿no? Enseñando que tenemos, igual que Cádiz, Cádiz es una ciudad preciosa. Toda la provincia de Cádiz es preciosa, ¿sabes? Entonces, qué mejores marcos y qué mejores espacios que sus propias callejuelas de camarón para hacer ahí un concierto, que un patio del turco o del parque lleno de árboles o la Alameda, que en la Alameda también montamos ahí un pequeño escenario y la gente se pone alrededor de los jardines, así, ¿no? Aprovechar la fisionomía, ¿no? Claro, en vez de encerrarlo en un colegio y poner una entrada, encerrarlo en un colegio, pues bueno, hablamos con el ayuntamiento, llegamos a unos acuerdos y hacemos cosas en las calles, ¿no? Y después, bueno, hay sitios cerrados, pero es la venta de Vargas. Entonces, un chico más bonito, no puede ser, ¿entiendes? Con ese azul o sevillano. Chico, no quiero que se nos acabe el tiempo sin hablar de temas como, por ejemplo, esa exposición, ¿no? Que va a hacer una retrospectiva de lo que han sido estos ocho años de festival, que también está incluida en el programa. Sí, la vamos a llamar, es una, se llama, teníamos la duda de ocho años de la Iglesia de la Ciudad Flamenca, pero al final, como te he dicho, hay dos más y son diez años de la Iglesia de la Ciudad Flamenca, ¿no? Para redondear un poco, ¿no sabes? Para darle un toque más, ¿no? Y bueno, ahí vamos a hacer un recorrido. En la Casa Camarón inauguraremos con la principal y después hemos hablado con Isla Comercio y con algunos sitios más para en los escaparates de la ciudad, pues poner fotografías y después en bares de la ciudad. Hacer un tono decorativo y decir que allí ha estado, pues, Maite Martín, ha pasado Antonio Canales, ha pasado Diego Carrasco, ha pasado el Capullo de Herés, ha pasado el Susméndez, todos los artistas grandes han pasado ya por las islas de Flamenca. Para que la ciudadanía también se implique, ¿no? Y se sienta parte del festival. Claro, un poco, vean, bueno, ¿y esto qué? No, esto es un festival que está en tu ciudad. Es un poco lo que tú dices, ¿no? Que decoremos la ciudad y la gente sepa que esto ha existido, ¿sabes? Y que está aquí. Un festival que también tiene premios. Chico, también quiero hacer hincapié en eso, ¿no? Sí, sí, sí. Tiene el premio a la actuación relevante, que ahí ha habido gente como María Terremoto, Capullo de Herés, se le ha llevado, tía Juana del Pipa, este año se le llevó el guitarrista Juan Manuel Fernández y premio al joven talento, que, pues, como te he dicho antes, Paula Sierra se lo llevó, se le ha llevado Macarena Ramírez, Alba Bazán, que es una cantadora de Sanlúcar, que nos gusta muchísimo, ya casi la tenemos adoptada en San Fernando. Es precioso su cante. Y este año se lo llevó María Guerrero, una bailadora muy buena también de San Fernando. Por potenciar un poco también, ¿no? Darle un premio al talento, ¿no? Y que se animen. Un reconocimiento, ¿no? También a los artistas que participan en el festival. Claro, sí, sí, eso es. Chicos, venta de entradas. Pues, tique-entradas. En tique-entradas pueden acceder a las entradas, porque la mayoría de los espectáculos son de carácter gratuito, que también hay que subrayar. La mayoría de espectáculos son de carácter gratuito. La venta de Vargas lleva su propia... Nosotros digamos que tenemos una programación donde sumamos la programación de muchos privados, ¿vale? Como, por ejemplo, la venta de Vargas, como la taberna del embrujo, como el balcón de la que haya corte, con la programación que hacemos para el público, para el pueblo, que es del ayuntamiento. Entonces, las que son... Esas son gratuitas, ¿no? El parque, todo eso. Y después, lo que vaya a ir por entradas, como el patio del turco, que es privado y demás, eso es tique-entradas. Puede conseguirlo. Y en la página web de la Isla Ciudad Flamenca, la islaciudadflamenca.com, ahí está toda la información. Toda la información para la programación y para consultar todos los días. Sí, sí. Chicos, pues muchísimas gracias por estar en Jaleos para hablarnos de esta nueva edición de la Isla Ciudad Flamenca. Nada, muchísimas gracias a ti por invitarme, de verdad. Siempre me halagas. Muchísimas gracias por apostar por el flamenco de la provincia de Cádiz. Muchas gracias, chicos. Nos vamos con ese vídeo promocional de la Isla Ciudad Flamenca. Gracias, chicos. Gracias, chicos. Gracias, chicos. Pues estaremos muy atentos a toda esa programación del Festival de la Isla Ciudad Flamenca. Y ahora nos vamos hasta la Escuela de Baile de Ana González, porque comenzamos nuestro repaso por las academias con motivo del final del curso. ¿Qué bien? ¡Qué bien! ¡Muy bien! Balance, un balance muy bueno, positivo, con mucha ilusión de tener también nuevas alumnas que las antiguas se hayan mantenido y la verdad que con muchas ganas de hacer ya un fin de curso y que todas lo celebren. Y sí, bastante, se nota, se nota la actividad, es diferente, ya han venido más alumnas. Sí, 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 incluso las infantiles hay más cantidad este año, es positivo, positivo. Pues este año las clases que hemos tenido han sido infantil a Levín, las juveniles, las adultas, hemos tenido muchas clases de principiantes adultas. Ahora ya por último para la feria también hemos tenido muchas clases de sevillanas, clases privadas. Pero bueno, novedad, las clases de castañuela que se aumentaron el turno por la tarde. Y bueno, claro, también estábamos ofreciendo una danza fitness, que claro, al tener menos alumnas pues teníamos más tiempo para dar esas clases y este año pues no hemos podido dar esas clases solamente que dos veces a la semana. Y bueno, eso es positivo porque quiere decir que hay más cantidad de personas que se han unido a las clases de flamenco. Y exacto, eso es, las novedades, las castañuelas y más clases de principiantes. Mira, las alumnas siempre vienen con ganas de aprender bulería. Quieren más aprender bulería, quieren más aprender, luego cuando va llegando más o menos la feria, la sevillana, las rumbitas. Pero bueno, yo el año empiezo siempre con la bulería, así la gente va entrando un poco en ese compás. Y luego, dependiendo de cómo vaya evolucionando esa clase, pues ya intento dar otro material. O tiro por un palo de 12 o tiro por un palo de 4 tiempos, uno binario. Y entonces, depende de cómo va evolucionando. Y ya ellas van aceptando, ah, pues venga, vale, ahora vamos a hacer tango. Pues ahora hacemos tango y así hemos ido evolucionando. Primero empezamos por bulería y ya pues luego lanzamos o caracoles, o alegría, o tango, o rumba, tanguillo también. Vuelve el concurso de tanguillo oficial del ayuntamiento, que además este año pues se han podido estrenar nuevas participantes. Y tener esa experiencia que es muy bonita, ¿no? Vivir ese acontecimiento, ¿no? En familia, ¿no? En un grupo de familia y ver que otras escuelas también tienen esa ilusión. Ese ha sido uno de los eventos importantes. Otro es poder participar también en los centros para mayores, que con la pandemia pues no se podía, estaba más restringido. Pero ya este año hemos podido recuperar ese granito de arena, ¿no? Que aportamos para estas personas que tanto necesitan un poquito de flamenco, de alegría, de ver a niños, a niñas. Y también adultos, ¿no? Que les gustan este tipo de arte. También tenemos eventos próximos. Tenemos camarón el día 28 de mayo. Tenemos también la Cruz de Mayo en la Viña con la Asociación de Mujeres de Acero. Vamos, con la escuela tenemos bastante colaboración. Ahora estamos haciendo también unos cruceros que desembarcan aquí en Cádiz. Estamos también enseñándoles lo que se hace aquí en la tierra, nuestra cultura, nuestro flamenco. Y ya para culminar el curso, pues el 25 de junio tendremos nuestro fin de curso en la Peña de la Perla, en la que puede asistir todo el público que quiera, tanto alumnos y familiares como amigos, vecinos, el vecino de arriba, el tal, el que quiera. Pues este año quiero que sea diferente a otros años. El espacio va a ser el mismo, es la Peña de la Perla. Pero tengo, estoy en proyecto, estoy haciendo que una primera parte sea un poquito más teatral, con las alumnas de infantil y la segunda parte pues ya más musical, con músicos en directo, por supuesto, y también con música en pendrive. Bueno, pues se prepara con muchos nervios y con mucho estrés, porque además tienes que pensar también en delegar un poco, por los grupos que tienes en la escuela, delegar en alguna madre o en algún padre, para que se organice con el curso y un poquito aliviar un poquito ese estrés que yo voy sufriendo. Pero bueno, con ganas, con ilusión, buscando tela, buscando vestuario y pues eso, con nervios, con nervios. En ese final de curso vamos a ver todo lo que han estado aprendiendo durante esta temporada. Pues hay alegría, hay caracoles, hay garrotín, tanguillos, por supuesto. Vamos también a intentar hacer algo de feria, de sevillanas. También tenemos bulerías, tangos, tangos de Cádiz, tangos de Triana. Tenemos bastante variedad y las castañuelas. Pues la EFA es la Escuela de Flamenco de Andalucía. Es una manera de certificar tus estudios de flamenco durante nueve años de estudio. Y bueno, en esta escuela pues ya vamos ya por el cuarto, quinto año. Y bueno, se aceptan nuevos alumnos, alumnas que quieran participar y tener esta certificación oficial, privada. Y bueno, y los que están, pues se siguen manteniendo. Algunos tienen nervios, tienen miedo, porque claro, cada vez el temario es más difícil. Y entonces pues tienen dudas, el examen, claro. El examen es ante la Truco, que es una gran bailadora y docente. Entonces eso impone bastante a criaturas de 12, 13, 14, 15 años. Pero bueno, ahí estamos intentando que sigan, que no lo dejen, que ya van por el quinto año, desde que tenemos la certificación. Y eso, que el flamenco hay que estudiarlo y hay que seguir con la ilusión. Y que bueno, hay a veces que se está arriba y a veces que se está más abajo, pero todo es un continuo aprendizaje. Hay que ir evolucionando con sus caídas, con sus subidas. Y exacto, ahí vamos. Pues es como tenemos las alumnas que están mezcladas, en el fin de curso a mí me gusta que esté todo global. Pero sí es cierto que, por ejemplo, en los cruceros que estamos haciendo ahora, sí estamos llevando a los alumnos que son partícipes de la EFA. En otra ocasión también hemos hecho una gala de la EFA en septiembre, que todavía estamos ahí porque la delegación en Cádiz es María Poqué. Y entonces estoy en conversación con ella para ver si podemos celebrar de nuevo, o en septiembre o en navidades. Pues que tiene un temario más extenso. Hay una teoría, hay un trabajo que hay que hacer durante el año completo, escrito. Tiene más horas de estudio. Y luego, como tiene por curso, vas teniendo un tipo de aprendizaje más difícil, pues entonces vas aprendiendo más cositas. O sea, lo que es el temario de la EFA, pues va evolucionando. Entonces, la diferencia que tiene que es más específico. A lo mejor yo durante el año en mi escuela, pues digo, ah, pues vamos a hacer este tipo de baile, dependiendo de cómo van respondiendo las alumnas, pues yo también voy creando en mi imaginación lo que quiero y que vayan aprendiendo. Pero con la EFA, como tenemos ese temario que hay que enseñar a él, pues un poco también vamos jugando que tienen que aprender para el examen y lo que yo también quiero que aprendan durante el año. Y claro, claro que lo noto. Se nota, se nota a las personas o las niñas o las adultas que son constantes. Ya se le va notando otra madurez. No es lo mismo enseñar un paso desde cero. Es que además incluso las alumnas que son de iniciación, que ya pasan a ser principiantes, ya se va notando la manera de reaccionar, ¿no? A la hora de montarle un paso que ya van... Y además ellas mismas dicen, ¡ay, qué difícil! Y cuando empiezan a hacerlo es como, ¡ah, pero qué fácil! Ahora sí, es como un continuo, ¿no? Un continuo aprendizaje. Pues yo pienso que... Es que no sé, no sabría qué decirte, porque pienso que en todas las escuelas pasa lo mismo. Las alumnas siempre están contentas con la profesora, con su armonía. A mí para mí es muy importante la armonía, la alegría, que si hay un día que tú llegas más triste que la persona que te toca al lado o la profesora te aporte positividad, o incluso las alumnas o la profesora... A mí lo que me gusta es tener una familia. Me gusta tener mi familia flamenca, mis alumnas, porque para mí, como esto es parte de mi vida, pues también lo relaciono con familia. Entonces me gusta hasta que haya una unidad. Y compañerismo, por supuesto. No me gusta la competencia de unas y de otras, ni de familiares, eso no me gusta. Me gusta la unidad. Pues ese proyecto se sigue creando en mi imaginación, pero ya lo vi llevando más a cabo porque ya voy teniendo una cantera, ya poquito a poco, pues ya tengo la suerte de tener esa cantera y poder darle imaginación en mi cabeza e ir creando. Tengo varios proyectos que ya los estoy escribiendo, pero todavía pienso que este verano empezaré ya a darle vida, a darle forma. Pues sobre todo personas que les gusta este arte, el flamenco, y que tienen gran proyección, que les gusta y que quieren compartir y colaborar y darle forma a la idea que tengamos, pero que lo vivan, que lo vivan. Y por supuesto son jóvenes talentos, lo que tengo en mi imaginación, jóvenes talentos, que ya desde hace años ya he ido creando un poco esa escuela, de que el alumno pueda bailar solo en un escenario, o sola, y que pueda defenderse ante un público sin tener las directrices de la profesora. Para mí eso es muy importante, que el alumno o la alumna vaya creciendo personalmente, artísticamente, en un escenario, con la improvisación. Y con la improvisación tienes que tener también material, y eso es lo que yo me encargo, yo te doy el material y luego lo utilizamos en un escenario con la posibilidad de poder improvisar. Pues el 25 de junio tenemos nuestro fin de curso a partir de las 9 de la noche en la Peña de la Perla de Cádiz. Y tenéis que venir a ver nuestro fin de curso porque tenéis que experimentar lo que es el flamenco desde edades pequeñitas a edades adultas. Es algo muy importante que hay que vivirlo, que no te lo cuenten. Tienes que tener esa experiencia. Y de ahí también disfrutar y a lo mejor el año próximo te quieres apuntar a unas clasesitas y aprende por bulería. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 Pues muchísimas gracias a Ana González por abrirnos las puertas de su casa y le deseamos todo lo mejor para ese final de curso. Un apunte relacionado con el baile. Ya está a punto de comenzar el concurso nacional de baile por alegrías de la peña La Perla. La vigésima edición. Han sido un total de 45 personas las que se han apuntado de diferentes nacionalidades, entre ellas Japón, Argentina y Rusia, además, por supuesto, de la española. Pues con esta información nos vamos unos minutitos a publicidad, pero no se vayan porque regresamos enseguida al tiempo de una patadita flamenca. ¡Vamos! 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 Ya estamos aquí de nuevo después de ese pequeño descanso para los consejos publicitarios y ahora nos vamos hasta el Café Teatro Pai Pai, porque allí el próximo día 19 de mayo actuará la cantadora de Cae, como a ella también le gusta definirse a Anabel Rivera con un recital de flamenco clásico. Bueno, porque me apetecía hacer un recital flamenco de corte clásico, ¿no?, con los cantes de la tierra de Cádiz y de volver a aquí a Pai Pai a mi casa, ¿no?, que yo la considero mi casa. Y de volver de nuevo aquí después de tres años, pues de esta manera, ¿no?, aunque siempre en mis actuaciones, en mis recitales, luego siempre hago una segunda parte un poquito más conversiones, ¿no?, de coplas, de canciones que me gustan, de nuevos autores. Y le doy otra huertecita, pero lo que es la primera parte y volver, quería yo volver con el flamenco tradicional. Bueno, cuando decimos recital de corte clásico, pues porque nos ceñimos a un recital flamenco que podemos abrir. Si yo, por ejemplo, bueno, no sé, suelo abrir aquí otras veces abierto con una nana, con un martinete, con debla, con romance, pues se puede abrir por alegría y a partir de ahí pues seguir con los palos del flamenco, ¿no? Y a lo mejor, pues malagueña, tientos tangos, bulería de Cádiz, ese repertorio, ¿no?, flamenco. No sé, porque quería volver de esta manera, no sé, lo sentía, la verdad, tenía ganas, tenía ganas de hacerlo también. Y hacer, bueno, y empezar así, ¿no?, otras veces sí que me vengo y hablo con Paloma, ¿no?, mira, pues vamos a hacer a lo mejor una noche de versiones. Y yo a lo mejor, pues, elijo a diferentes autores que me gustan y versionamos las dos partes, primera y segunda parte. Pero, no, este año, pues, la verdad que me apetecía, no sé, lo sentía yo así. Bueno, viene conmigo, me acompaña un artistazo de Jerez, que es Miquela Jeredia, que he tenido el gusto de trabajar y compartir escenario con él. Vamos, me encanta, lo vi la primera vez con el espectáculo Viva y también me encanta porque es un artista muy versátil también, porque aparte del baile que tiene, tiene un cante que no es normal, entonces va a cantar también, porque viene a cantar, no viene a bailar. Me encanta su manera, su arte, creo que es un artista de artistas, ¿no?, de estos artistas que tú descubres y te quedas, ¿sabes?, con una personalidad, un empaque en el escenario. Y se lo propuse y a él le encantó, le encantó, sí, 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 yo quiero hacerlo, yo voy contigo. Y, bueno, no te voy a contar más nada, ¿no? Ahí vamos a hacer algo los dos juntos, él solo también, así que, bueno, yo encanta de tenerlo. Aparte de los músicos que me acompañan, que me acompañan Alejandro Mendoza y la palma del soniquete de Roberto Jaén y Jorge Bautista también, de aquí del barrio Santa María, así que yo creo que vamos a pasar una noche muy bonita. Sobre todo, como les digo yo a ellos, me olvido de ustedes, como que me, con Alejandro Mendoza, con Archie, que llevo menos tiempo trabajando, pero había una conexión como que me olvido, ¿sabes?, del guitarrista que empieza a tocar y acompañarme y es, ¿sabes?, gente, son gente muy fácil, ¿sabes?, que es muy fácil trabajar con ellos y, aparte, con mucho talento, una gente que tiene mucho talento y que te aporta, ¿no?, que te aporta, que te da consejos, bueno, haga esto aquí, hazlo aquí, entonces, al final es la gente que a mí me gusta rodearme, porque a mí me encanta mucho escuchar a la gente que te aporta de verdad, que te aconseja de verdad, ¿no?, y engrandece, al final, tu repertorio o engrandece tu actuación y eso es súper bonito. También, hombre, habrá algo más, lo que pasa es que estamos ahí todavía, ¿no te lo puedo decir? Yo, los de la tierra me encantan, ¿no?, me encantan las cantiñas, me encantan las chuflillas, los tientos tangos, la malagueña del mellizo, me encantan, la soleada de Cádiz, me gusta, es muy difícil, creo que es la soleada más difícil que hay por los picos hartos que tiene y bajo, ¿no? Y, bueno, no sé, yo creo que a cada palo le tienes que sacar tu cosita, ¿no?, donde tú te identifiques, donde te encuentres bien, ¿no? Igual que el cante para el baile también, que me encanta cantar al baile porque me encanta el baile y, bueno, también es una cosa súper bonita, ¿no? Así que yo creo que los cantes de la tierra es donde yo más me identifico y me encuentro bien, la verdad. Bueno, el ritmo hay que tenerlo también, ¿no? El ritmo, las vivencias también, tenemos nosotros como un trabalengüe ahí bonito que tenemos, esa flamencura, ¿no?, también, los cantes de Cádiz son los más amplios, tenemos el adánico más grande de cantes, más que ninguno, y la verdad que somos nosotros los que tenemos que estar intentando, ¿sabes?, rescatarlo, hacer lo nuestro, porque lo bueno que tiene Cádiz es la diversidad en el cante, siempre lo digo, en el baile, en el toque, en todo, ¿no? Y que tenemos personalidad, entonces creo que eso es muy importante, ¿sabes?, a la hora de luego de exportar, ¿no?, que somos cantadores tanto hombres como mujeres muy diferentes, ¿no?, la tonalidad de las voces, la manera de expresar, y eso creo que hace muy interesante a una ciudad, ¿no?, a la hora de elegir artista, está súper bien, vamos. Hombre, yo en mi red y en mi biografía pongo cantadora, versátil, lo que tú quieras, que no me gustaría, no me gusta luego a lo mejor que la biografía pues pone que al menos soy una cantadora más de directo, que soy versátil, que ya lo explica un poco más, ¿no?, pero que yo me encuentro a gusto en una silla de neja con un mantón y tres flores y dos corales, me encanta a mí, me tengo que vestir, ¿sabes?, yo necesito ese peso de ese mantón, de ese traje para cantar, la verdad, yo necesito sentirme flamenca y sentirme, ¿sabes?, con mi guitarrista, con mis dos palmeros y hacerlo así de esa manera, ¿no? Yo creo que hay, hay muchísimas, hay unas compañeras buenísimas que lo siguen haciendo, aparte de que tenemos a Carmen Jara, ¿no?, hay también como la mayor exponente, creo, ¿no?, hay personas que están, bueno, a mí como compañera, que está May Fernández, como una cantadora que me parece que está, sabe, que es súper flamenca, bueno, están Carnani y yo, que son también que se meten por otras vertientes, pero porque lo pueden hacer igualmente, igual que más, hay estas Reyes Martín, que están las tres nativos, tenemos que se ha ido también, a lo mejor, fuera de Cádiz a vivir como Samara Montañez, Pilar Villar, no quiero que se me olvide, ninguna, pero, aparte porque trabajamos juntas, ¿no?, pero hay cantadoras que están personales, que tienen su personalidad y que exponen y expresan a Cádiz también, ¿sabes?, y están ahí, están ahí, sí. Yo le digo el escenario de la libertad, ¿no?, siempre, siempre, porque, bueno, los lugares y los sitios lo dan las personas, ¿no?, creo, entonces, en este caso, Paloma y Mariló, pues son personas súper libres que te dan el escenario para hacer lo que tú quieras, hombre, siempre con el respeto y con una, no sé, con dignidad y con valor, ¿no?, de lo que traigas te preguntan, bueno, ¿y qué va a traer y a quién va a traer y cómo lo va a hacer?, hombre, algo digno, ¿no?, que se merece, todos los escenarios se lo merecen, ¿no?, pero este yo creo que es más especial. Entonces, te sientes libre, te sientes como en tu casa, el público también aquí se siente bien, creo que es el más verdadero, ¿no?, estos tipos de salas son los más verdaderos, el tú a tú, ¿no?, me gusta a mí, actúa con la gente, habla con ella, aunque tú presentas un tema, te salta uno diciéndote algo, tú le sigues, ¿no?, no sé, creo que es el escenario que tiene más verdad, este tipo de salas así más cercanas y me gusta, me gusta mucho. Ten en cuenta que también viene a verte gente que te sigue, ¿no?, que ya está en las redes y está preguntándote y hay algunas personas que te dicen, bueno, que me da igual, no sé ni lo que vas a hacer, pero que voy a verte, ¿sabes? Entonces, siendo la tierra, se sabe más o menos que voy a tocar palos del flamenco, ¿no?, y que, bueno, que mi recita o mi actuación va en ese camino, sobre todo el Puerta con Puerta que se titula, que es el que siempre le pongo a esta clase de actuación, la hice el año pasado en San Francisco, en San Agustín, perdón, en el Palacio, en la Casa Palacio de San Agustín y gustó mucho también y, bueno, qué va, la gente al revés, la gente está ahí esperando y lo recibe bien, ¿no?, lo recibe la verdad que hasta ahora súper bien, espero que el 19 también lo reciba bien. En verdad yo llevo así toda mi vida. Yo me recuerdo una entrevista que me hizo Fermín Lobatón, que fue la primera para el diario de Cádiz y cuando me pongo a decirle dónde estaba, qué es lo que estaba haciendo, además también estaba en un año un poco, un poco de todo, ¿no? Dice, bueno, espérate, espérate, pero tú eres como, tú eres como una curranta del flamenco, como decía, ya no lo vas, ¿o no? Tú estás, digo, sí, digo, pues mira, Fermín, sí, no lo hago por hacer porque yo hay cosas a las que digo que no, porque o no me gusta, o no me veo, o no me apetece, pero, pero sí, sí, me apetece mucho, me gusta mucho el teatro, me gusta mucho hacer voces, estar decorista también y después, como siempre te digo, hemos hablado otras veces, que ya la vida es tan corta y esto es tan corto todo que si tú te ofrecen una cosa que te gusta, que la ve y que la puedes hacer y la puedes disfrutar, ¿por qué no, no? Entonces yo siempre intento eso, hacer cosas así, que me gustan, que me apetecen, que sé que puedo hacerlas dignamente y que lo puedo disfrutar, bueno. Yo siempre digo que en el escenario me encuentro cómoda, ¿vale? Pero sí, es verdad que la parte esta teatral con el flamenco, ¿no? Este teatro flamenco y esta manera de expresar es súper bonita, la verdad que a mí me ha encantado, desde que hice el pañolón y Parcahuete, mi pañolón, la verdad que yo me encuentro súper bien en ese registro, ¿no? Ya inventaremos otra cosa, ya haremos más cosillas de esas y con otra gente también. Pero la verdad que en ese sentido es bonito porque puedo tocar, depende cómo lo construya, ¿no? Pero puedo tocar el flamenco flamenco, puedo recitar o puedo expresar o puedo actuar de esa manera, luego a lo mejor me puedo meter en otro, o en otra canción, ¿no? Como ha pasado en la risa, ¿no? Que se desangra. Y la verdad que sí, que es donde mejor me encuentro. Hombre, sin perder la raíz, que es lo que hablamos todos, ¿no? Sin perder la raíz y sabiendo lo que se hace, tanto en el baile, en el cante como en el toque, si no tienes bien aprendida o bien escuchada lo que es la raíz del flamenco, no la puedes luego llevar a ningún terreno, eso es evidente. Yo creo que lo hemos dicho esto en muchísimas entrevistas, ¿no? Y entonces eso es lo que después a la hora de meterte en otra vertiente pues hace grande el espectáculo que tú hagas, ¿sabes? Porque estás haciendo una solea, solea o una seguirilla, seguirilla. A lo mejor metía en otra historia, ¿no? Pero la estás haciendo bien. Eso creo yo que es la raíz de todo para llevarlo, pero en cualquier música, ¿no? Para llevarlo a otro terreno, ¿no? Creo. Hombre, siempre nos cuesta más trabajo llegar, siempre lo voy a decir, a una Bienal, llegar a un festival de Jerez, a otros festivales siempre, a los de Cádiz, siempre les cuesta más. Bueno, habiendo talentazos, gente con compañías propias, con espectáculos propios, ¿no? Tenemos ahí, yo qué sé, está ahí gente que tiene girardillos como Rosario Toledo o gente con su propio... Bueno, María Moreno que también lo tiene, Eduardo Guerrero por otro lado, Jesús Fernández que lo tenemos en Madrid. Hay mucho talento fuera, ¿no? Pero que ellos están en Cádiz, son de Cádiz y siempre lo van a estar. Pero siempre un poquito más complicado, ¿no? No sé por qué, pero se nos complica un poquito más esos pasitos que otros dan más ligeros que a nosotros los de aquí, ¿no? Uy, eso está ahí lejanillo, pero está, vamos. Haremos 10 entrevistas y seguiré a la pregunta. Sí, hay una propuesta que está ahí y a ver si este verano puedo dejar por lo menos como ahora va todo un poco muy ligero, la música va muy ligera, ¿sabes? Entonces vamos a intentar grabar una primera bulería y a ver que esté ahí como un primer paso y que ya es hora, ya no tengo excusa. Así que lo intentaremos. A través de las redes de PayPay pues mandáis un mensajito, las entradas que queréis, ellos ya te contestan y te dicen la manera de pago y de todo. Y tienes tu entrada nominativa con tu nombre, no tienes que esperar cola ni nada. Así que, bueno, yo agradecerle a PayPay que siempre está para nosotros, ¿no? Que esta sala esté aquí abierta, que son poquitas las que tenemos en Cádiz cuando queremos algo más íntimo, ¿sabes? No tenemos tantos teatros como otras ciudades, ni otras salas, ni otros sitios y donde se lleva a cabo de esta manera el respeto por el público, ¿no? El silencio que hay aquí cuando te sube, la magia que tiene este enclave donde tenemos atrás estos romanos con estas almas que hay por ahí, como digo yo, que ahí tiene que haber un montón, que yo creo mucho en eso también. Esas energías romanas. Ella es que está por ahí y no se ve, pero ella se ríe. Y se da aquí por toda la vivencia que ha tenido este local. Imagínate, que ojalá no se pierda nunca. Pues mira, porque a lo mejor desconecten un poco del día a día, porque la música motiva, desconecta, te hace meterte en otro mundo, te hace sentir de otra manera, porque la cultura es así, sin cultura no podemos avanzar, vivir y desconectar. Porque si quieren ver flamenco, va a ver flamenco. Aparte, lo he dicho, de unos músicos súper buenos que traigo, de un invitado especial que vaya a descubrir también que creo que es buenísimo, que es muy auténtico. Y porque aquí se está estupendamente y porque Paloma tiene unos precios maravillosos y donde es mejor que tomarte una copita aquí viendo un buen espectáculo, ¿no, Cádiz? Y porque de la primavera y todo, hay que celebrar. ¡Que vivan las mujeres que vivan! ¡Esto no es un pañerazo! ¡Viva! ¡A la hora de chupas! ¡Fusca mi culpa! ¡A la hora de chupas! ¡Que vivan las mujeres! ¡Que se atreven a vivir! ¡A vivir! ¡Las que se atreven a vivir! ¡Que kanniscais mi córre, ¡de manos, de manos, de manos, de manos! ¡Ay, timides mis amigas! ¡Mi abuela, mi amigas! ¡Qué tunes, mi suegra, mi abuela! ¡Qué lindo y las mujeres! ¡Oíra a la mujer! ¡Gracias! ¡Gracias! Sin perder la identidad que le hace colgar siempre el cartel de entradas agotadas. Con un público entregado el cantante hizo un repaso por los temas que componen este doble álbum con 20 canciones donde brillan las rumbas, las cumbias, el tecno y el flamenco con líneas de bajo distorsionadas. Dos horas de recital para cantar y bailar a las dos caras de la vida. Uno de los momentos más especiales del concierto lo protagonizó el repaso por canciones de su anterior etapa como vocalista del grupo El Bicho, como Parque Triana o De Los Malos. Una noche mágica en la que Miguel Campello volvió a enamorar con su directo. Y precisamente con uno de esos temas con De Los Malos de Miguel Campello en El Falla nos despedimos. Muchísimas gracias por su atención. Regresamos muy pronto. 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 Lo que nunca ha sido malo, malo, sol, sol, sol Bajo a la unidad y yo te soy entomado Quisiera volverte a duelo, quisiera volverte a duelo Pero tú tienes el miedo y yo te soy entomado Quisiera volverte a duelo, quiero volverte a duelo Pero tú tienes el miedo Y dime por qué quieres, y no lo estás Por qué quieres los problemas, si los problemas se van El miedo no tiene el día, si viene la oscuridad El sueño de la vela, cuando lo oscuro se va El día de la noche, noche, día va iniciando Lo que nunca ha sido malo, lo que nunca ha sido malo Quisiera volverte a duelo, quiero volverte a duelo